Compra tus monedas en Futes.com, código PUMU Muy buenos a todos chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Miquel, estoy con Miquel, Miquel MST Hola, ¿qué tal chavales? No, ¿qué tenemos? No, que saludes, tronco Pues tenemos un Foodgrab Challenge, ¿no? ¿Atención? Sábado de retraso con Miquel, porque tiene retraso Bueno, a ver, explícalo Miquel Pues nada Bueno, déjalo, ya lo explico yo No, venga, va Pues nada, explícalo tú que eres el que manejas Foodgrab Infor Challenge Chicos, ahí está, nos hemos hecho una apuesta jodida El que gane, no le pasará nada, obviamente Ya que ganas, pues no te pasa nada Pero el que pierda, se va a tener que poner todo el domingo Porque esto lo estáis viendo el sábado Todo el domingo vais a tener a esa persona con el escudo de su equipo más odiado O sea, si pierdo yo, me voy a tener que poner el escudo del Madrid Y si pierde Miquel, se va a tener que poner el escudo del Barça durante todo el domingo Ojito, ¿eh? Que Miquel es merengue, merengue Yo estas cosas siempre las pierdo, la verdad Pero bueno Ahí está ¿Y en qué consiste esto? Bueno, pues vamos a hacer el Foodgrab Y hay que sacar En este La mayor Cantidad de If Totti Man of the Match Héroes Y de esto posible ¿Cómo lo haremos? Los Totti valen 3 puntos Los Man of the Match Héroes Valen 2 Y los If Valen 1 Da igual que sea If, si, if, si, if, si, si Pum Lo que sea, da igual Y las leyendas Como Miquel lo hace en Play Cuentan como 1 ¿Vale? No vamos a pillar esa ventaja Así que Vamos allá, ¿no? Miquel ¿Estás preparado? Yo estoy en el sí Estoy ready ¿Le damos? Vamos Venga va, capitán Él está viendo el mío Yo no estoy viendo el suyo Pero no pasa nada Bueno, formación Cogemos una más o menos igual O es toda la que te salga a ti De ahí Yo voy a coger la 3-4-3 en línea Que me pueden salir M-D-M-I-M-I-E-D ¿Sabes? Yo tengo 3-4-2-1 Bueno, pues esa Bueno Muy parecida Por lo tanto, bien Estamos casi en igualdad de condiciones Ahí es Ojo, Cosi Uf Bueno, aquí me la pela O sea que voy a coger a Ibra De 91 No, no, no Que solo tengo un delantero Voy a coger a A Shakiri Porque de Bruin, de MD No me gusta Aquí la química da igual, ¿no? Da igual, da igual Aquí es lo que más saquemos Venga, va ¿Ahora a qué posición vamos? Miquel, portero Venga Vamos allá Lo haremos de la plantilla De los 11 principales Bueno, no está mal Iff Bueno, pues otro puntito Vamos a por el defensa central Derecho Vamos igual a esta tabla, ¿eh? Ojo, ojo, ojo Uuuh, Bartra Bien, bien Que salvada Me he salvado in extremis Venga Venga, va, otro Ojo Ay Ah En la mierda En la mierda ¿Tú no has sacado Iff? No Yo tampoco Defensa central izquierdo, Miquel Se viene Esto de jugarse ahí Uuuh Godín Me cago en la fe Bueno, bueno, bueno Bueno Godín Godín de 88 Ahí está Vamos a poner por aquí Venga Estoy perdiendo Pumus A la vez MI Venga Ojo Ay, ay, ay Uh, uh, uh De plata Venga, tío Un Iff de plata, tú No jodas Venga, va Otro Ahí está Ahí está Totitotino Oh, doble Toti, Pumus Es igual Pero te cuenta el que pongas en la plantilla Ya, pero doble Toti Sí, sí Pero me importa Bueno, son tres puntos, ¿eh? Has recuperado ahí todo lo que habías perdido Vamos Bueno, vamos empatados otra vez, ¿eh? Dale Otro MC Bueno, bueno Héroe y Man of the Match Héroe y Man of the Match Dos puntitos Vamos a coger al héroe ¿Por qué? Porque es argentina Y vamos a tope ahí con los argentinos Aunque no tengamos en la plantilla Vale, hey Vale Dos puntitos, ¿eh? ¿Tú has sacado Iff? No, sí, 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 Iff Pues tengo un puntito más que tú Porque el héroe vale dos ¡Ey! Ede, Ede Que diga Extremo Iff A ver, Pumus Tengo Iff, Toti Y Man of the Match Di Maria ¿Cuál quieres que coja? Coge Iff Yo voy a coger a Mikitani El Toti, ¿no? Vale, más has dicho Sí Ahora me va ganando por dos No, por uno Por uno Y quedan dos Te queda SDI Y delantero-centro, ¿no? Sí Bueno, pues vamos a por el delantero Porque nos puede salir Ronaldo Toti Suárez ¿Te ha salido Suárez? No Yo ya le he dado Bueno 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 No sé a quién poner, tío Yo Icardi Ah, bueno, yo tengo héroe Calla Te ha salido Iff, ¿no? Héroe ¿Héroe? ¿Héroe? ¡Moder, tío! Solo te puedo empatar con Ronaldo Toti No, me ganarías Si sacas un Iff, me ganarías A ver, en teoría Aquí me tiene que salir un Iff mínimo Bueno, ahora al final haremos recuento Sí Venga Estás Venga ¡No, tío! Sí Este, este, este Este Bueno, chicos Pensar que hay que sumar esto Más lo de su canal, ¿eh? O hacemos un autocompletar Y a ver qué nos pone, Mikel Es que juegas a mucho Yo ahora mismo Tengo mucho que perder Pero venga, va Recuento de puntos A ver, tengo Uno, dos, tres, cuatro Seis Siete Y dos, nueve No Ocho Nueve Diez Once puntos Dos Yo tengo Dos, tres, cuatro, cinco, seis Los Toti cuánto eran antes, ¿no? Tres 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 Vaya y que tendréis un enlace Por todo el vídeo O sea que pasaros, también tendréis su canal, suscribiros al canal de Miquel, espero que le deis al botón de like a reventarlo, y nada más chicos si te quieres despedir Miquel pues nada chicos, un placer y vamos para mis vídeos y nos vemos en la próxima chao 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 un Paco, periño y otro equipo de cojos recojo este micro y le canto a Pumuki que si hace un directo se forma overbuki suscríbete, dale a like cabrón que pasa Pumus